Noticias veintidós, ya los cintarazos, Guillermo Cinta, gusto en saludarte, buen día. ¿Qué tal? Estimado Teodoro Rentería, muy buenos días, amigos de Irradia Noticias. Cuando haya sangre en las calles, compra. Palabras atribuidas al varón de Roth Child. Debo precisar que el siguiente artículo lo publicé el dieciocho de octubre de dos mil trece, pero hoy deseo retomarlo con algunas modificaciones, porque me parece que nuestra realidad ha empeorado en el sentido económico y en otros. Cada día los recursos de las familias mexicanas escasean, mientras la inflación sigue implacable hacia arriba. Y por otro lado, la pandemia del covid diecinueve no tiene para cuándo acabar. El titular de salud federal, Jorge Alcocer, advirtió la semana pasada sobre el arribo de una cuarta ola de la enfermedad, inclusive combinada con la influenza. Desglosemos, pues. La familia Rothschild financiaba la batalla de Waterloo entre Napoleón y Wellington, y parecía que Napoleón estaba siendo el vencedor. La entrada del ejército prusiano en la batalla financiada por los Rothschild, empezó a cambiar el signo de lo que se preveía un claro triunfo de Napoleón. Nathan Mayer Rothschild era el miembro de la familia que estaba establecido en Londres. Su jugada consistió en hacer creer en la bolsa de Londres que efectivamente Napoleón estaba ganando la batalla, vendiendo todas sus acciones de las compañías inglesas en las que tenía inversiones. El pánico cundió y todo el mundo comenzó a vender, dando por supuesto que la información que poseía Nathan Mayer Rothschild le hacía desprenderse de todo por la victoria de Napoleón. Con las acciones de las grandes compañías a precios ridículos, Nathan Rothschild, a través de agentes, recuperó sus acciones y adquirió el control de la economía inglesa antes de de que la noticia de la victoria de Wellington sobre Napoleón fuese un hecho. Rothschild obligó a crear un nuevo banco de Inglaterra bajo su control y el príncipe Guillermo fue fue repuesto en el trono. Los Rothschild habían sido los depositarios de su fortuna ante el temor de que Napoleón se la arrebatase, el poder total. De ahí viene eso de cuando haya sangre en las calles, compra. La realidad actual. ¿Ya vieron cómo Cuernavaca está a la venta? En lo personal no tengo la menor duda de que la problemática causada por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, la inseguridad pública, la insolvencia financiera de la mayoría de empresas, empresas de medianas y pequeños negocios están beneficiando a alguien mediante la adquisición de bienes inmuebles a bajo precio. Son compradores que aprovechan las circunstancias o advenerizos, no lo sé. Sin embargo, lo externado algún día por el barón de Rothschild se está cumpliendo a cabalidad en Cuernavaca en nuestros días saciagos desde mi particular punto de vista. La mañana de este lunes dieciocho de octubre en el programa de Marta Baile en W Radio México, escuché a Mario Borghiño, consultor empresarial y experto en finanzas personales, repetir el viejo adagio mexicano, cuando te vendan, compra, cuando te compren, vende. Y también aseguró que México está en el valle, en el valle, es decir, en caída, hablando en términos económicos dentro del mundo financiero. Le concedo toda la razón, pues en los actuales momentos de crisis nacional, incluida la política y la gravísima polarización social, en los que los empresarios carecen de recursos para generar riqueza, hay sangre corriendo por las calles. Y me estoy refiriendo de manera concreta a los asesinatos y a las muertes provocadas por el COVID diecinueve y otras comorbilidades y a la sangre, sudor y lágrimas de millones de mexicanos. Señoras y señores, les deseo que todos ustedes tengan un magnífico miércoles y por aquí mañana jueves nos escuchamos de nuevo en el programa de Teodoro Rentería. Radio.